Sevilla en primavera, abril, mes de flores, de albero y de celebración para los habitantes. De la ciudad hispalense, Anabel Pantoja, 31, disfruta estos días de ocio en la que es una de sus fiestas preferidas, la feria, la colaboradora de Sálvame, que mantiene una excelente relación no sólo con el mundo del flamenco sino con diseñadores de moda flamenca, sea tres trajes de dos diseñadores diferentes, good night dancer, medium skin tone. 8 y 17 PDT entre rebujitos, sevillanas y la visita de su prima Isa Pantoja, 22, Anabel brindaba a sus casi 465 seguidores una foto que ha llamado la atención de propios y extraños. La prima de Kiko Rivera, 34, sonreía, como la que no sabía que la estaban fotografiando. Y posteaba un alegre mensaje de buenas noches, good night, en la imagen se observa. Un prominente escoteque que es inapropiado para la etiqueta que exige la tradición flamenca. Desde el cielo dos corazones arroba alonso cozar vestido arroba blanco azahar flor de hibisco arroba peluquero barra baja punto puelles poste de barbero una publicación compartida de Anabel Pantoja arroba anabel pantoja 00 el 17 de abril 2018 a las 10 y 36 PDT observando su cuenta de Instagram, descubrimos que la media de comentarios por instantánea oscila en los 150 y 200, no obstante, la imagen a la que hacemos alusión ya ha superado los 660, algunos a favor y otros, en contra de lo que ven, sinceramente pienso que ese escote sobra, menos. Es más, o que horror de pecho le hace el vestido, ya no es que, sea ordinario es que se le ven aplastadísimas, comentaban dos de sus followers, lo único, cierto es que Anabel Pantoja vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez, por un resbalón estilístico que conociéndolo estudiadas que tiene sus poses, podemos decir sin, miedo a equivocarnos que lo suyo, de nuevo, ha sido intencionado, más información, y de faldas, largas a bikinis, la pantoja más sexy se desata en Instagram.